hola amigas seguimos bordando la nochebuena y ahora en esta ocasión voy a compartir con ustedes cómo bordar este centro que es en punto de nudo francés entonces para esto voy a ocupar una tela delgada que esté más más delgadita que la tela de nuestra servilleta de esta manera voy a dibujar un círculo tratar de dibujar un círculo de esta forma y ya que esté entonces con una voy a comenzar aquí y ya saben ustedes cómo realizar el nudo francés en esta ocasión voy a dar 1 2 1 2 y 3 vueltas y lo fijo de esta manera 1 2 y 3 lo fijo y otra vez lo que voy a hacer es rellenar toda esta parte todo el centro del círculo la orilla el centro todo totalmente eso es lo que necesito y lo termino y regreso con ustedes bien seguimos como les dije vamos a rellenar todo el círculo 1 2 3 sostengo mi hebra con el dedo y fijo y la mayoría de ustedes sabe hacer esto esta puntada fijo ya que lo tengo así doy vuelta hago un nudo corto corto voy vuelta nuevamente ahora lo que voy a hacer es dibujar otro círculo más o menos a esta altura alrededor de esto que ya tengo bordado no importa que no esté derecho eso no hay problema y lo voy a recortar por aquí voy a recortar mi tela por aquí por aquí ya que tengo esta parte con hebrado es sencilla en el mismo tono del centro voy a hacer un nudo ahora si ya está y voy a trabajar de esta manera voy a doblar esta parte hacia adentro lo blanco que quede hacia adentro y voy a hacer hilván todo alrededor del círculo o del centro de esta manera voy doblando voy haciendo el hilván todo esto todo esto así sigo haciendo mi hilván hasta llegar a donde comenzamos de esta forma vamos a estirar o a jalar la hebra y ya que nos quede de esta manera ya que lo tengamos así entonces lo vamos a unir o a fijar aquí a nuestra nochebuena miren, de esta manera vamos a dar puntadas alrededor del centro tiene que ser con el mismo tono del hilo que le aplicamos a los nudos todo alrededor así así esta puntada me gustaría o pienso yo que quedaría bien como para una fresa para limones no sé para qué más qué más, qué más, qué más, qué más sería fresa uvas para uvas también quedaría muy bonita y pues en esta ocasión y pues en esta ocasión pues yo la aplique al centro también se podría hacer para centros más pequeños así 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 ahora doy un pequeño piquetito aquí al centro y así es como formé mi centro con relieve ustedes si gustan no lo pueden hacer así trabaja solamente el puro nudo francés directamente a la tela de nuestra labor para aunque no nos quede en relieve y así es como quedarían los centros de mi noche buena entonces amigas si les gusta ya saben me dan un like por favor compartan comenten los videos amigas y los voy checando suscríbanse al canal espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós y